Insólito se produjo en el estadio de Belgrano, el micro que trasladaba al plantel de Unión se queda atorado en la entrada, intenta dar marcha atrás y derrumba una pared sobre dos policías. Es realmente un milagro que ambos estén vivos, uno de ellos volvió a nacer. Aunque haya padecido una fractura de tibia, la delegación del Tatengue no sufrió lesiones. Un agente de la policía de la provincia de Córdoba, la patrulla motorizada, Martín Gutiérrez, es lesionado en una de sus piernas y ya fue trasladado al hospital de urgencias. Estaba bien, no tenía traumatismo de cráneo, no tenía ningún problema que pueda agravar la situación de la vitalidad de la persona. Mientras, nuestro camarógrafo se da cuenta que el micro que casi desencadena una tragedia, todavía seguía atorado en el portón de la entrada a visitar. ¿Te pasó alguna vez? No, no hicimos la película del Boca River, viste, porque se rompieron todos los vidrios de este lado. Un error de cálculo, pero terrible. Tiraron los tres líneas, el paso y el lateral quedó colgadísimo allá. ¿Ustedes cómo lo vieron, como conductores responsables? Ah, no, no lo vi. ¿El chofer en bol? Sí, está mal. ¿Sí? ¿Mal ha visto? Mucho posa cuando vinimos. ¿Ah, sí? Mucho zamba en el camino, ¿no? Hay mucho movimiento. También agarró toda la loma de burro, todo. Todo completito. Y claro, apareció otro micro para trasladar al Tatengue. Y sí, el otro nadie se animaba a sacarlo. Paso a paso investigó y el vicepresidente de Unión, Marcelo Martín, avisó que también iban a cambiar al chofer. ¿El chofer va a ser otro? Sí, por supuesto. Vamos, los acompañamos, a ver si entran bien. A ver el nuevo micro, ¿qué les parece? ¿Los acompaña paso a paso? Dale, vamos. ¿Qué le pedimos al conductor nuevo? No, es el mismo. No, lo cambiaron. ¿Ah, sí? Sí. ¿El chofer nuevo? Creo que sí, no sé. Sí. No lo conozco. Vení, bomba, vos que ibas adelante tenés que conocer. Si a la vuelta tiene el escudo de unión este. Es de Champions League ahora. Ahora tiene el escudo de unión. Juanca, ¿van a viajar bien los chicos? ¿Ah? ¿Van a viajar bien los chicos ahora? No sé. Si no hay ninguno paré en el medio. No, no. ¿Está todo bien? Estamos bien. Estamos bien. No es el mismo. ¿Cómo? Suave, papi. Este que nos trajo igual. ¿No es ese otro chofer? ¿Es el mismo? No. Sí, es el mismo. ¿El chofer va a ser otro? Sí, por supuesto. Ah, es el mismo. Sí, es el mismo. Estamos a medio en bol. Estamos el mismo. Volvemos a 60. Bien tranquilito, despacito. Llegamos mañana a las 8 de la mañana. Bueno, por lo menos paso a paso se asegura que suban bien el micro. Un espectáculo. ¿Eh? Como siempre acompañando, ¿no? Chao, Nico. Buen viaje.